Este es el otro canal de Aneo de Santos, también por acá analizamos la realidad de República Dominicana, pero la novedad es que estamos también en radio, en La Roca 91.7, de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y esto es posible gracias a la atención que tú le prestas a nuestro trabajo. Gracias a ti y no al dinero de funcionarios o empresarios, es que nosotros seguimos creciendo, así que suscríbete en todas nuestras plataformas, gracias de antemano. Por cierto, activa la campanita y propaga, comparte nuestros contenidos en tus redes. Cuando escuché que al ingeniero Ramón Alburquerque le tenían su decreto, dudé o deseché ese rumor al vuelo. Me parecía algo imposible, y pocas veces en la vida suelo usar esa palabra, por aquello de que de tanto decir algo, te queda la impronta en tu cerebro a un punto tal de que tú lo que haces es programar a tus neuronas para ver las cosas en función de eso. Pero hay un cálculo que el ingeniero Ramón Alburquerque no ha hecho, tomando en cuenta que él ya dijo que aspiraba a ser candidato presidencial de su partido en el año 2024. Aunque tenemos que decir que aunque usted vea a otras personas aspirando en el 24 dentro del PRM, amén de Ramón Alburquerque, no se lleve de la mague. Porque en la política dominicana existe la práctica de que aunque tú no vas en serio en un periodo determinado, lo que haces es que comienzas a calentar el brazo un periodo anterior por aquello de que tiene que quedar la imagen en la percepción colectiva de que tú en cualquier momento puedes ser candidato. Una, porque ya exhibiste que tienes las condiciones y dos, y esto ya tiene que darse varios periodos, porque supuestamente la población, la sociedad te debe eso porque en ocasiones anteriores tú debiste ser el presidente y la gente votó por otro. En fin, pero ese no es el caso del ingeniero Ramón Alburquerque, que va a aspirar en serio no a la presidencia del partido, no, sino a competir con Luis Abinader por ser el candidato presidencial de ese partido en el año 2024. Pero el ingeniero solo está tomando en cuenta que él tendría de contrincante al actual presidente Luis Abinader. Pero el ingeniero no está tomando en cuenta un nombre que puede aguarle la fiesta. Raquel Arbaje, la primera dama. Me huelo, señores, que a la primera dama la están preparando como el plan B. Por si acaso en el partido ocurre un giro inesperado y a Luis Abinader, al más puro estilo del PRD, que es lo que en verdad es el PRM, le hacen un cambalache y terminan obstaculizando que él sea el candidato presidencial del partido en el 2024. En ese caso, el plan B sería Raquel. ¿Y por qué? Y no Peña, sino Arbaje, reitero. ¿Y por qué me huelo esto? Porque hay un periódico en República Dominicana llamado Listín Diario. Todo aquel que conoce cómo se maneja el periodismo en nuestro país y cuál es la esencia del mismo, sabe perfectamente que el medio por antonomasia, por excelencia, encargado de hacer, crear figuras de poder, es el Listín. En nuestro país, cada vez que un grupo de empresarios o un grupo político se le ocurre que fulano tiene que ser presidente, incluyen en su conjunto de tácticas y estrategias un trabajo mediático perfilado a través del Listín Diario. Ese periódico históricamente se ha especializado en eso. Y cuando yo vi este reportaje del Listín hace unos días, encumbrando la figura de la primera dama, Raquel Arbaje, me dije, eso no es coincidencia, eso no es casual, están preparando a la muchacha para que si el asunto no se le da a Luis Abinader, sea ella la candidata presidencial que represente los intereses de su marido, de su esposo. Porque miren una cosa, no es verdad que a pesar de que Luis Abinader sea el primero en muchas cosas en este país, o él entienda que lo es, no es verdad que Luis Abinader va a renunciar a las apetencias del poder en un contexto constitucional, porque la Carta Magna lo respalda, la Carta Magna lo avala a diferencia de Danilo Medina. Por lo tanto, él no tiene por qué sentir ningún resquemor moral para no hacerlo. Pero lo que sí no está en sus manos controlar es cualquier evento sorpresivo e inesperado internamente en su partido que le impida eso. En ese caso, su plan B para garantizar su liderazgo sería presentar a Raquel Arbaje como candidata presidencial. Es un pronóstico muy arriesgado, lo sé, pero ese reportaje en el listín diario, conociendo yo cómo se manejan las cosas en ese periódico, despertó tal suspicacia en mí que me llevó a plantear lo que ustedes están escuchando. Están preparando a Raquelita para que dé la batalla. Y por lo visto, eso es algo que el ingeniero Ramón Alburquerque no está contemplando. Por lo tanto, es muy posible que al hombre, a pesar de que es un veterano de la política, una leyenda diría yo, lo agarren asando patata. El auto que tú quieres al precio que te conviene está a un clic de distancia. Puedes entrar ahora mismo o cuando culmine este capítulo a www.automovilesrd.com. ¿Qué es lo que ganas cada vez que entras a esta página? Algo muy simple, poder desde la comodidad de tu hogar o oficina, comparar precios, comparar vehículos, features, prestaciones, uno a uno, hasta dar y o descubrir que el auto que tú quieres al precio que te conviene espera por ti a solo un clic de distancia. www.automovilesrd.com. Miren, yo creo que voy a tener que bajarle dos a mis críticas a Pedro Botello. Yo no sé si Pedro Botello está buscando extorsionar a las ARS. Yo no sé si Pedro Botello está buscando usar este tema del 30% y su desembolso como un trampolín para ser candidato presidencial en el 2024. O más en términos amplios desconozco cuál es la motivación real de Pedro Botello. Porque lo último que voy a creer es que en verdad este individuo que muchas veces nos parece intonso, otras veces nos parece un parvenu. Pero yo no sé, pero no puedo, no quiero afirmar que su lucha es genuina, que es orgánica, que es en verdad lo que él entiende mejor para todos. Yo voy a ser como hacen los políticos y los empresarios de este país. Voy a pichar el juego en función de mis intereses. O de los intereses del colectivo más bien. Que es los millones de trabajadores que entienden que es justo su reclamo y que entienden que es pertinente que se les ponga en la mano un 30% de sus fondos de pensiones. Por aquello, y aquí comienzo yo, de que ese dinero cuando comience a repartirse dentro de unos 30 años, lo que valdrá será algo que simplemente nos hará llorar de la indignación. Por lo tanto, lo justo y pertinente es que se le comience a entregar ahora. Pero también, al cerrarnos tanto, hemos olvidado que ese dinero en manos de los trabajadores va a dinamizar la economía. Algo que al presidente no le vendría absolutamente mal. Pero, ¿por qué digo que voy a pichar el juego en función de los intereses del colectivo? Bueno, lo digo porque voy a hacer como hacen los empresarios. Que pichan las cosas en función de sus intereses. Voy a hacer como hacen los políticos y voy a pichar el juego en función de nuestros intereses. Porque a mí me conviene, oigan bien, a mí me conviene que se entregue ese dinero. Ellos están hablando de que eso no es beneficioso para el país. Pero, caramba, cuando un grupo de políticos hace un contubernio para llevar a cabo un plan X, no lo hacen en función del beneficio de República Dominicana. Lo hacen motivados por el propio interés de pecunio. Cuando un grupo de empresarios se reúne para tramar X o tal cosa, no lo hacen en función de que a la nación o a la sociedad en la que crean sus riquezas le conviene. No, lo hacen porque saben que sus intereses se verán remunerados. O sea que en ambos casos lo que prima es un interés estrictamente crematístico. Nosotros, entonces, vamos a pichar el mismo juego. A mí ya no me importa cuáles son las motivaciones reales de Pedro Botello. Si en términos prácticos lo que él está haciendo va a culminar en que más temprano que tarde, a mediano plazo, se pongan esos fondos en nuestras manos, pues yo me veré abocado a apoyar a Pedro Botello. No porque crea en él, sino porque lo que él está haciendo podría terminar beneficiándonos a nosotros que en verdad necesitamos esos fondos. Yo tengo un buen dinerito ahí, un dinerito que si me dan ese 30%, no me caería nada mal. Pero no voy a cometer el mismo error que han cometido políticos y empresarios. Voy a tener la delicadeza de pensar en todos esos padres de familia, en todas esas madres solteras que han sido contribuyentes a ese sistema y que ahora en términos humanos más que económicos necesitan ese dinero. Es evidente que esta gente ha olvidado cuál es el auténtico rol de la economía, que no es la creación de riqueza para preservar la estática, es la creación de riqueza, señores, para garantizar la dignidad del ser humano, porque la pobreza pone a esa misma dignidad en situaciones en las cuales el ser humano las puede perder fácilmente, porque la pobreza no sitúa alegremente en posiciones de fragilidad. Yo voy a partir de ahora a apoyar categóricamente a Pedro Botello. Si él está haciendo un cambalache, ya más adelante nos vamos a enterar. Pero en lo que eso llega, lo que tenemos en Buen Dominicano es quejociar para que ese susodicho 30% de nuestro dinero quede en nuestras manos.